La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, encabezó un acto en Tecnópolis donde presentó el Programa Nacional de Apoyo a la Educación Rural y Agraria Agrovalor. La mandataria entregó vehículos a escuelas rurales de diferentes puntos del país y más de 700 becas para jóvenes estudiantes que deseen estudiar ciencias relacionadas con la alimentación para la producción de valor agregado en origen a las materias primas. Hoy nos acompañan rectores de todas las universidades argentinas, hombres y mujeres que no pertenecen a nuestro espacio político pero que comparten este proyecto que ha puesto en la educación universitaria uno de sus ejes fundamentales y que hoy lo estamos demostrando acá, en este plan de agrovalor, donde no solamente estamos entregando 25 vehículos para distintas escuelas agropecuarias del país, sino significan 700 becas anuales para todos los chicos que quieran estudiar ingeniería en alimentos y en todo lo que sea valor agregado de nuestros recursos naturales y de nuestra producción primaria. Algunos nos hablan de futuro y yo les digo que el futuro hoy está acá, presente con todos estos jóvenes, si esto no es futuro, ¿el futuro dónde está? Por favor, por favor. Y hablo de futuro, ¿saben por qué podemos hablar de futuro de este espacio político? Porque tenemos atrás los 10 años que sirven para que haya futuro en la Argentina. Sin lo que hicimos en estos 10 años no hay futuro en la Argentina. Como decíamos, que en la vida hay que elegir, lo seguimos diciendo, pero yo quiero agregar hoy que además de que en la vida hay que elegir, en la política no hay que mentir más, esto es lo que me parece a mí también que hay que decirlo con todas las letras. Tenemos que tener mucha fuerza, mucha fuerza y mucha templanza, porque en realidad los intereses que hoy están enfrentando este proyecto no van con nombre y apellido en las listas, tienen representantes o gerentes en las listas, pero están afuera. Cuando Wall Street se pone contento, muchachos, preocupemos, no porque cada vez que se pusieron contentos ellos, a nosotros nos fue muy mal en la Argentina. Esto se sostiene con coraje, convicciones, militancia, perseverancia y fundamentalmente honestidad intelectual de lo que se quiere decir. Somos lo que somos, no mentimos, no nos disfrazamos, no engañamos, no prometemos ni prometeremos jamás cosas que no se puedan cumplir, por más titulares y tapas que pongan, que quieran y confundir, y que por ahí confunden a determinados sectores de la sociedad, porque si no, no pasarían las cosas que pasan. Pero no importa, tengamos la fuerza cada militante de ir casa por casa explicando esto y donde haya errores los corregiremos, porque tampoco somos obcecados ni tontos, pero queremos discutirlo en la mesa grande con los verdaderos jugadores, no con el banco de suplentes que me ponen en las listas. Quiero los titulares, quiero los titulares para discutir, quiero los directores técnicos para discutir, los suplentes no me sirven, yo no soy suplente de nadie, soy presidenta de los 40 millones de argentinos y quiero discutir con la UIA, con los bancos, con los compañeros de los sindicatos, con los verdaderos actores económicos, con los titulares, esto no es un partido para suplentes, es un partido para titulares de intereses y representaciones.